Ahora sí, ya recubramos la conversación. Tere, me decías, lo que se aglutina en torno a Morena, PT y Encuentro Social. Ofrecieron una rueda de prensa ante el faltante de su convenio para firmarlo y presentar el registro. Ofrecieron una rueda de prensa donde informaron que iba a esta coalición llamada Juntos Haremos Historia, ahí el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto, dijo que el candidato a gobernador saldrá de Morena. Así ya viene establecido y pues ellos aseguran que en Guanajuato sí hay de otra, que ellos van a ser, que son la alternativa, son la alternativa para lograr un cambio social, económico. Pero dicen ellos en un estado que ha privado de inseguridad, en donde no hay oportunidades laborales, el desarrollo económico, los ingresos de las familias guanajuatenses no mejoran. Y bueno, ellos aseguran ser el cambio para Guanajuato y para el país. No sabemos más o menos, no sabemos en la hora exacta en que se concretó este registro, pero a través de un boletín de prensa el Instituto Electoral informó que, pues sí, se registró. Bueno, el veteranísimo líder del PT, que es el único que ha habido en la historia del PT en Guanajuato, Rodolfo Solís Parga, imagino que ahí estaba, ¿no? Sí, estuvo él y también estuvo Mario Mejía, el de Encuentro Social. Los tres dirigentes estuvieron juntos, llegaron juntos, dieron un mensaje. Rodolfo Solís dijo que era momento de unirse por Guanajuato y que se trataba de un proyecto de transformación política y social para lograr el verdadero cambio, dicen ellos, que se necesita en Guanajuato. Difícil de creerle a Solís Parga hablando de cambio, porque él nunca ha cambiado su dirigencia. Pero bueno, así están las cosas en estos partidos. ¿La candidata prácticamente definida sería Antares Vázquez? No sé si se habló de esto o todavía lo tienen ahí como haz bajo la manga, Tere. Sí, se le preguntó por el registro que ya hizo Antares y el dirigente de Morena dijo que ella cumplía e incluso excedía el perfil para ser la candidata de esta coalición, pero que todavía faltaba que saliera la convocatoria, ¿no? Que todavía faltaba que agotaran el proceso interno y que pues no estaba definido. Pero que sin lugar a dudas ella cumplía totalmente con este perfil para ser la candidata y pues todo indica que sería ella. Sin contienda, sin competencia interna, directamente una designación. Como parece que están todos esta vez. Bueno, ¿y luego quién siguió? Más tarde, como a las cinco y media más o menos, aparecieron los tres dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Humberto Andrade, Baltasar Zamodio del PRD y se me fue el nombre. Ariel Rodríguez Vázquez, que había gran expectativa de si aparecía o no, porque estuvo hasta el último momento haciéndose ahí un poco el interesante para sumarse a esta coalición en Guanajuato. Del rogar, sí. Sí aparecieron los tres juntos, firmaron ahí, llegaron preparados ya con documentos en mano y todo, llegaron, firmaron el convenio de la coalición por Guanajuato al frente, que a nivel nacional era llamada... Por México al frente. Frente Ciudadano, ajá, Frente Ciudadano por México. En Guanajuato será por Guanajuato al frente. Y entregaron la documentación ahí a los consejeros. Hubo todo el protocolo. Hubo mucho... Tuvieron mucha concurrencia, hubo muchos PRDistas. No, los PRDistas estaban súper emocionados por ir por primera vez en un equipo que ellos consideran ganador, ¿no? Así es, sí, sí, sí. La verdad es que se notaba ahí las fotos con Humberto Andrade. Algunos PRDistas pedían las fotos ahí con los tres dirigentes de los partidos. Estaban contentos, estaban contentos, sí se notaba la felicidad. No, pues creen que ya van a entrar a las nóminas estatales, los PRDistas están felicitos en la vida. Oye, ¿y los panistas, había presencia de panistas o los entusiasmo menos el frente? Estuvo el secretario general, Alfonso Ruiz Chico. Él tenía que estar. Sí, pero así muchos panistas o reconocidos no había. Sí había gente ahí, pero no tan reconocidos. Hubo más del PRD, hubo diputados. En razón inversa de los votos que pueden captar, los PRDistas creo que pueden aportar muy poco, los panistas aportarán más, pero la presencia ayer era más de militantes del Sol Azteca. Sí, así es. Y Ariel, ¿hubo oportunidad de platicar con Ariel? ¿Cuáles eran las situaciones que lo tenían dudoso de firmar su incorporación al frente? Pues no, él en su mensaje dijo que ellos, Movimiento Ciudadano, se sumaba a una coalición no electoral, dijo él, decía que era una coalición no electoral, sino que más bien un proyecto, un proyecto donde sumaran esfuerzos para combatir grandes problemas. Hicieron mucha referencia a nivel nacional, pero que iban a ir a esta coalición tres temas enfocados a combatir la inseguridad, la pobreza y la corrupción. Y pues seguramente en Guanajuato será lo mismo, aunque sus mensajes estuvieron enfocados más a nivel nacional, a ganar a nivel nacional, a hacer un contrapeso para el PRI. Y eso fue lo que dijo, que era una coalición no electoral, y que estaban convencidos de que en Guanajuato habría que resolver estos tres temas. Dijo que aunque tuvieran pensamientos diferentes, pues iban juntos, ¿no? Que se pusieron en este, de acuerdo a pesar de sus diferencias, encontraron algunas coincidencias, y se pusieron de acuerdo para lograr que en Guanajuato se dé un cambio también. Y finalmente, Humberto Andrade, Tere, ¿cómo viste, Humberto Andrade? Que aparece poco, estaba más bien soportando en Alfonso Rucci con las negociaciones con los otros partidos, pero ya finalmente tuvo que aparecer. ¿Cómo lo sentiste? Él estuvo un poco más tranquilo. Yo la emoción más bien, yo la percibí la emoción de PRD y un poco de Movimiento Ciudadano, él estuvo muy tranquilo, como fue el último en dar el mensaje, no quiso, dice él, no quería repetir como lo mismo que ya habían repetido sus anteses en la palabra, y pues dijo que es un proyecto de construcción, de diálogo, que hubo mucho diálogo, y que hay mucha disposición de encontrar soluciones para Guanajuato, dice él. No se habló de las agendas, ¿qué tanto incorpora el PAN de la agenda de PRD y de Movimiento Ciudadano? Eso todavía no está definido, plataformas, todo esto. No, el único acuerdo al que sí hicieron referencia, pues el más importante a lo mejor es que el candidato va a salir del PAN, eso sí lo dijeron ahí, que el candidato a gobernador. ¿Alguien tenía alguna duda, Tere, de eso? Se están subiendo todos al carro del PAN, ¿no? Pero por si había alguna duda, pues ya no lo dejaron claro, ¿no? Sale del PAN, y recordemos que va a ser por designación ahí en el PAN, aunque todavía falta que salga la convocatoria también, y también le preguntamos de, pues, como ya se ven los triunfadores, si ya se habló, si ya se negoció, si ya se llegó a un acuerdo sobre cómo va a estar, cómo van a ocupar en el gabinete, cómo se van a repartir entre los... es muy temprano para andarse repartiendo el gabinete, por lo pronto repartirse las diputaciones y las candidaturas alcaldes, eso no se habló, ¿verdad? Bueno, también, pero no, 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 no quisieron decir, dijo que, dijeron que, pues, al momento, todavía no han hablado eso, no hay nada definido, y que, incluso, el candidato también, pues, así lo dijeron, que tampoco no, no está definido, y que van a esperar a que salga la convocatoria. Muy, muy bien. Bueno, y fueron todos los registros ayer, porque, bueno, lo que es importante aquí, el PRI no va con el verde, se acabó ya esa posibilidad, pero el PRI llegó con Nueva Alianza. Con el verde, con verde y Nueva Alianza. No, a ver, el verde no va, no. No, 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 las únicas dos coaliciones son... Estas dos. PRD y Movimiento Ciudadano, y Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo. El PRI no va en coalición, para gobernador. O sea, ¿ya ni siquiera podría ir con el Nueva Alianza? No. ¿Tendría que ir solo? Ayer, ayer fue el último día para el registro de coalición. Bueno, mira, interesante saber eso también, los que van y los que no van, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Donde sí se da la alianza del PRI con Nueva Alianza, y con el Partido Verde, aquí a nivel estatal ya no ocurrió. Tendremos candidato del Partido Verde, que será un factor más allá a tomar en cuenta. El Instituto Electoral, ¿cómo sentiste a los funcionarios? ¿Ya no andan tan agarrados a la greña? Pues, ayer, después de la sesión y de esta declaración que hacían, que fue por acuerdo la salida del secretario ejecutivo, ya su única aparición que tuvieron ya en todo el día fue cuando se dio el registro, formal de la coalición del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano, se tomaron la foto, cruzaron algunas palabras, y pues ya fue todo. Muy bien, muy bien, Tere. ¿Alguna otra cuestión? No, es todo por el momento. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.